Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal. Bien, hoy he hecho una nueva adquisición para el canal que es una pizarra. Vale, vamos a inaugurar la pizarra explicando la relación entre el magnesio, el calcio y el KH o la alcalinidad. Bien, esta guía no se va a meter de lleno en lo que son las relaciones químicas que se producen, pero sí da una visión simple y sencilla para que todo el mundo entienda la importancia sobre todo del magnesio, ¿vale? Y la relación entre estos elementos y sus posibles deviaciones y soluciones. Bien, en primer lugar vamos a empezar nombrando un compuesto, ¿vale? CO3, ¿vale? ¿Qué es esto? Esto es carbonato de calcio. Y me diréis, ¿y qué me estás contando? Para los que no sepan, el carbonato de calcio es el elemento fundamental de todos los esqueletos del coral. Es decir, es el componente fundamental, es por lo que utilizan para crecer. Vale, entonces, como podéis observar, tiene calcio, ¿vale? Y estos son los carbonatos. Y leí, si tiene calcio y los carbonatos, se juntan, ¿no? Pues eso es lo que necesitan. Bien, no es exactamente así. Si tú intentas aditar carbonato de calcio a tu aguario, es como, hablando en cristiano paladino, es como si echase, espolvorease harina de coral, trocitos de coral al propio coral. Eso no lo puede absorber, ¿vale? Entonces, estos dos elementos, cuando se juntan, provocan esto, ¿vale? Pero, claro, los colores necesitan que estos elementos no se junten, ¿vale? ¿Quién provoca este elemento, este efecto de inhibición? El magnesio. Por eso, la parte más importante de estos tres elementos es tener un magnesio lo suficientemente adecuado para que esta fusión no se llegue a producir nunca, ¿vale? Esto tiene que, estos elementos tienen que estar sueltos para que los corales los adquieran, ¿vale? Entonces, por eso siempre se dice que el magnesio siempre tiene que tener una relación de 3-1, ¿vale? Con respecto al calcio. Y, por lo tanto, los valores más estándares, digamos así, es que si tú, por ejemplo, tienes un calcio de 420, vas a tener un magnesio de 1.350. No es exactamente 3-1 porque hay un porcentaje que se suele utilizar para reacciones que no tienen nada que ver con el calcio, ¿vale? Y en esas no me he metido ni he investigado sobre ello. Entonces, resumiendo, este elemento es el que provoca que estos dos elementos no se junten y formen carbonato de calcio de manera instantánea para que los corales los puedan coger. ¿Y qué pasa? Que si el magnesio está más bajo, lo que se provoca es que se junten y eso se llama precipitación. Lo que se llama, lo que veis mucho, precipitación. Lo que en muchos foros se llama, es que se precipita, se precipita, pues lo que se provoca es que esta reacción se haga, se haga, se haga en ese caso. Entonces, de hecho, a ese efecto se le llama tormenta de nieve. Cuando tú te encuentras un acuario así, plan lechoso, blanquecino, como especie de granulillo, es porque se te está precipitando el calcio y el KH. Entonces, está claro que el magnesio siempre... Entonces, ¿esto es importante para qué? Incluso a la hora de aditar, ¿vale? Tú quieres aditar estos elementos, pues vamos a pensar un poquito razonadamente. Si doy dar calcio, es posible que no haya suficientemente de magnesio como para que inhiba la relación, ¿vale? Y entonces se puede precipitar, ¿vale? Y el KH igual, ¿vale? Que por eso siempre se recomienda, o sea, de hecho, es lo más ideal... Y por cierto, hay un porcentaje de precipitación. Porque cuanto más bajo tenga el magnesio, más porcentaje haya de que estos elementos se encuentren y se unan. Por tanto, siempre hay que añadir el magnesio. Y hay que llevárselo a unos valores entre 250... No sé exactamente el rango, pero vamos, el máximo son 350. El mínimo sería 1.200, como mínimo. 1.200. Sería 1.250, diría él. 1.250. Vamos a borrarlo ahí. 1.250. Pues eso. O sea, sería un calcio de... un magnesio... de 1.250 a 1.350. Y un calcio de 380 a 420. Y el KH, normalmente, se suele decir que es de 7 a 11 grados. ¿Vale? Es que no me acuerdo muy bien. De KH. ¿Vale? Primero magnesio. Llegamos a un valor adecuado esto. Y entonces, aditamos... pasan 24 horas... 24 horas... desde que aditamos esto... para poder aditar calcio y magnesio. Yo no recomiendo que se haga de manera simultánea. O sea, si lo echas a la misma vez, no hay tiempo que el magnesio actúe y por eso se junten. ¿Vale? hay un porcentaje de precipitación. Por eso lo importante es... magnesio, calcio... a las 24 horas. Y luego a la hora o a las 2 horas, cuando ya esté el calcio sentado y el magnesio haya cogido bien los... a estos elementos bien controlados, entonces le echas el KH. Y... fin. ¿Vale? Entonces, eh... ahora vamos con las desviaciones de aquí. Porque esto está claro que tienes que llegar a este punto. Si está por debajo, siempre tienes que aditar. Me ha dicho... hay gente que dice que echando... eh... haciendo... teniendo un calcio... un magnesio por encima de 1600... eh... se eliminaban las algas. Y no es cierto. El tema es que había un... un elemento extra, cuando aditábamos cal... magnesio, que provocaba que se... que se... o sea, que a las algas le costase crecer. Pero no era por el magnesio, era por otro elemento. En la descripción del vídeo os dejaré el... el evento porque es que no me acuerdo de ahí. Y entonces ahora vamos... con las desviaciones. Bien. Espero que se vea bien. Bueno, aquí he hecho una gráfica, ¿vale? Esta es la... este es el KH y este es el calcio, ¿vale? Que es lo que me importa... la desviación que queremos explicar. El valor... los valores... el rango adecuado es este. Que es desde 7... desde 7 de KH hasta 11, ¿vale? Y de calcio... y de dos posibles. Estos dos elementos se llama que está... eh... incorrectamente balanceado. Por ejemplo, en el 2, aquí quiere decir que está de calcio bien, sin embargo de... de KH... está... bajo, ¿vale? Pues bueno, pues lo único que tendrías que hacer para... para llevarte a su... a su zona de confort es adecuado, ¿vale? De esta manera lo que tiene que provocar... o sea, tiene el KH y el calcio alto, ¿vale? ¿Cómo se soluciona eso? Pues simplemente no adecuado más, ¿vale? Dejar que todo... que todo esto vaya a su... a su valor, ¿vale? A su zona de confort. Simplemente porque... el propio consumo de tu acuario. Si no tienes ese consumo porque... ha editado... sin tener cola y nada, pues tendrás que hacer un cambio de agua, ¿vale? Pero... entiendo que ese no es el caso que estamos hablando. El caso 3... es que tiene... Tiene mucho KH y no tiene nada de calcio, ¿vale? Tiene... menos de calcio. Entonces... lo que tienes que hacer es... es llevártelo hasta aquí, ¿vale? ¿Cómo te lo llevas hasta aquí? Primero, no aditando KH. Eso provocará... que se haya un consumo... siempre y cuando... subas... o sea, adites calcio, ¿vale? Se recomienda también... en este caso... en el caso de arriba... hacer un cambio de agua... con un KH... por debajo de lo que tú tienes. Bueno... y si nos encontramos que estamos por este rango... ¿esto qué significa? Que ni tengamos calcio... ni tenemos KH. Lo más sencillo... es que... directamente hagamos un cambio de agua... con unas sales... que tengan... un KH y un calcio... son lo suficientemente buenos. Y si no... pues puedes directamente... llevártelo... aditando... aditando calcio y... calcio y KH. Poco a poco te lo vas llevando... a... y así... y así... ¿vale? Y el caso más complicado... es este... que tiene... KH... y calcio... a... por las nubes. Eso... la mayoría... o sea... normalmente... suele hacer... cambios de agua. Cambios de agua y no aditar. Cambios de agua y no aditar. ¿Para qué? Para que te lo vaya llevando... hacia este elemento. ¿Vale? Y en este caso... tendrías que... hacer... cambios de agua... y editar cáncer. Y... ya está. Básicamente... todos los posibles escenarios... están reflejados en esta gráfica... y sus posibles soluciones. De todas formas... esta información... la he sacado de un post... bastante... interesante... y explica... precisamente esto... e incide... en... en este tipo de... 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 de información... que para... para mí... me parece relevante. Bueno, chicos... si te ha gustado el vídeo... dale al like... no dudes en suscribiros... y acordaros de la campanita... para que os hagan vídeos de estos. Un saludo, chavales. Sub, sub, suscríbete... Sub, sub, suscríbete... ¡It's free! ¡Sí!